Hola a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar muchísimo porque hacía tiempo que no hacía vídeos de moda y además este me lo habéis pedido bastante por mensaje privado en Instagram y es que os enseñara como las prendas más socorridas o que más me han ayudado a vestirme durante el embarazo porque a veces es un poco complicado y tampoco hay mucha variedad de ropa pre-mamá como tal aunque ya vais a ver que no he invertido mucho en ropa pre-mamá como tal así que nada, aunque no estéis embarazadas os aviso y os animo a que os queréis saber el vídeo porque al final podéis sacar ideas de prendas básicas para crear un armario cápsula y que podáis utilizar en esos días que no sabéis muy bien qué poneros así que bueno, es un vídeo la verdad que apto para todo el mundo pero que tiene algunas particularidades un poco más para el interés de las embarazadas porque bueno, pues eso a veces cuesta un poco saber cómo vestirnos o saber dónde encontrar ciertas prendas que podamos utilizar con la barriga pero que vamos, que es un vídeo para enseñaros cuáles son mis 10 básicos mis 10 prendas básicas que me han salvado a la hora de vestirme durante el embarazo pero que podrían ser útiles para cualquiera de vosotras así que nada, que espero que os sea muy útil y nada, vamos a empezar bueno, antes que nada quería aclarar que no voy a dejar ni links ni enlaces de las prendas porque muchas son antiguas que ya tenía antes del embarazo o que me las he comprado hace meses entonces ya no están disponibles la idea de este vídeo no es hacer un haul como otras veces y dejaros las cosas que me he comprado recientemente sino es enseñaros prendas que podéis encontrar en cualquier momento del año o todos los años en la mayoría de las tiendas porque son súper básicas para que podáis crearos vosotras vuestro armario cápsula con los imprescindibles que podáis usar repetidas veces y combinar entre ellos para poder crear looks diferentes, pero sobre todo súper básicos dicho esto, empezamos mi primera prenda estrella de este armario cápsula son las camisetas básicas o bien en colores lisos, blanco, negro, gris o de rayas creo que es una prenda estrella en cualquier armario cápsula para creerte un fondo de armario camisetas como estas, que sean blancas, de cuello me gustan más redondo, cerrado de algodón esta por ejemplo es de H&M y la tenía ya de antes del embarazo y me sigue viniendo, es más entallada, no queda tan holgada pero también me gusta con blazer y luego por ejemplo estas que son más oversize pero que no son de pre mamá, o sea son de la sección normal de mujer y de hecho es la talla S lo que pasa es que son súper súper grandes, súper anchas y así holgadas de algodón gordito que para invierno así abrigan un montón y esta también es de H&M o por ejemplo esta que es de la sección de chico, de H&M también que es con la raya más gorda en blanco y negro y por ejemplo también me cogí la talla S que veáis que al final la idea es cogeros camisetas que luego podáis usar una vez ya no estéis embarazadas o que probéis a poneros las vuestras porque ya os digo que a mí la mayoría de camisetas básicas de manga larga que ya he tenido otros años incluso la que llevo puesta me siguen entrando o que te las puedes poner debajo de cardigans o de blazers o de jerseys para que se vean pero que a lo mejor aunque os queden un poco cortas porque si os ve la barriga como lleváis algo encima más largo pues podéis seguir utilizándolas y no hace falta que invirtáis en camisetas más grandes que luego a lo mejor no os ponéis pero dándole ese uso con otras prendas más largas encima os podéis combinarlas con vaqueros, leggings todo tipo de partes de abajo entonces dan mucho juego y luego también con chaquetas vaqueras con blazers, con abrigos entonces la verdad que para mí es un imprescindible que pues combinar con todo lo siguiente serían las sudaderas y además sudaderas así, oversize yo ya de por sí, antes de estar embarazada ya todas las sudaderas que me compraba me las solía comprar que fueran de un corte oversize y quedaran anchotas o me cogía alguna talla más de la que yo me correspondería para que me hicieran ese efecto entonces no he tenido que invertir en sudaderas adrede para el embarazo os enseño dos opciones, dos ejemplos pero bueno, para que veáis un poco el estilo esta por ejemplo que me la compré el año pasado en H&M que es así como en un color verde apagado, verde menta y ya os digo, esta es la talla S creo sí, la talla S pero ya veis que es un corte súper ancho súper oversize y que me las puedo poner perfectamente o incluso otro truquito que puede servir es robarles o cogerles prestado a vuestro chico, a vuestro padre, a vuestro hermano a un amigo, a quien queráis sudaderas que normalmente pues el corte de los chicos es más ancho, más oversize o puede que utilicen tallas más grandes y podéis poneroslas vosotras de hecho esta sudadera que os voy a enseñar es de Juanjo, de mi chico y me la pongo muchísimo es una talla M de chico pero claro, ya es como súper ancha que yo esto igualmente me lo pondría aunque no estuviera embarazada pero ahora más aún porque pues ya como que voy súper holgada estas sudaderas me las pongo sobre todo con leggings y calcetines así por encima del legging que se vean y zapatillas, me encanta ese look y luego incluso te podéis poner encima o un abrigo largo de paño o una blazer y ya es como que me encanta el rollito de sport con sudadera y zapatillas y ponerle un poco más como algo formal o algo más de vestir como una blazer o sea, esa combinación me encanta así que para mí las sudaderas también han sido una salvación sobre todo yo he invertido en partes de abajo que es lo que sí que no había manera de que me cupieran nada de lo que yo usaba antes pero de partes de arriba sí que he utilizado muchísimas prendas que ya tenía anteriormente pero sobre todo es eso que lo que invirtáis si es que os compréis algo sean cosas que luego podáis seguir usando una vez que ya no seáis embarazadas más allá de los pantalones premama pues que eso no eso no vais a poder pero el resto la idea es que intentéis que sean prendas lo más versátiles posibles la tercera prenda que esta sí que es una compra pues necesaria y exclusiva para embarazadas que son los pantalones premama en este caso yo como veis no he invertido excesivamente he cogido solamente tres para un poco también porque en invierno los usas más que en verano si hubiera sido verano a lo mejor no hubiera invertido en nada o en algún pantalón corto porque yo pantalón largo en verano no me pongo jamás aquí es imposible pero ahora en invierno pues sí porque si no se le limita un poco la cosa a la hora de vestirte entonces nada enseñaros los que los que yo tengo me cogí este que es un pantalón pitillo premama de H&M negro que nada que como veis el corte es exactamente igual que cualquier otro pantalón vaquero pero luego lleva pues todo lo que es el elástico este para cubrir la barriga la verdad que es súper cómodo me cogí mi talla habitual de antes del embarazo vale que es la 36 o no sé si va por S si la S entonces nada aquí deciros que los de H&M yo os recomiendo que os cojáis la talla que usabais antes del embarazo a no ser que sintáis que si que os habéis hinchado mucho yo la verdad es que no me ha engordado ni se me ha hinchado ni las piernas ni los brazos ni nada más allá que la barriga entonces todo lo que es el resto del vaquero no me sigue entrando con mi talla normal lo único que se adapta a la barriga que te está creciendo entonces yo mi recomendación es eso que de H&M os cojáis vuestra talla habitual de antes de estar embarazada luego el vaquero que tengo que solamente tengo un vaquero pero es que tampoco me he rentado a gastarme en comprarme más es de Primark tiene una sección de maternidad que no tiene mucha cosa la verdad que tienen poquitas pero bueno encontré este vaquero que por lo menos era el típico pitillo porque siempre veo que todos los vaqueros de Primark son pitillo y bueno pues a mi no todos me gustan en H&M tienen mucha variedad de, bueno mucha tienen más variedad de estilos por lo menos de vaqueros Primark pero bueno me compré estos en Primark y en Primark me cogí estos si que me cogí una talla más de la que yo gastaba porque me cogí la mía que es la 36 y me apretaba un poco de cadera porque estos son super bajos los de Primark y los vaqueros Primark son bajísimos entonces me apretaban un poco en la cadera y me cogí una talla 38 aunque me vienen un pelín grandes y a veces me los tengo que ir subiendo prefiero ir así cómoda que no que me aprieten entonces bueno pues por eso me cogí la 38 pero eso ya probároslo porque a lo mejor a vosotras no os ocurre lo mismo y nada lo mismo o sea es el vaquero que es un poquito croc o sea queda tobillero y el elástico y la verdad que super bien también me los estoy poniendo un montón y luego el último pantalón que este sí que la verdad que gracias que lo encontré porque yo quería un pantalón tipo legging de polipiel o que tuviera ese efecto como pues sí polipiel como encerado porque a mí en invierno me gusta mucho pues ponérmelo con como las camisetas básicas que os he enseñado o con jerseys o lo que sea me compré estos pantalones son mega cómodos son pitillo quedan ajustaditos pero es que no son nada de verdad quedan super bien no sé en mi instagram veréis que tengo bastantes looks con ellos pero los he puesto un montón y yo me cogí la talla 36 vale que es la que yo gastaba antes del embarazo y son de la marca forever fit pero bueno no sé los compré en Zalando os dejé el link de hecho en stories así que eso esto la verdad que han sido una super compra porque me los he puesto muchísimo y me los voy a seguir poniendo cuarta prenda leggings o pantalones así de punto elásticos también me han salvado la vida de hecho ahora llevo unos leggings que son estos que me compré en H&M que iban en un pack de dos son dos leggings de algodón de premamá que me cogí igual la talla S que era mi talla antes del embarazo y esto me lo pongo infinito tanto para estar por casa como para salir a pasear como para vestirme un poco más como os he dicho con una camiseta por ejemplo de rayas de una blazer y luego unos botines negros o sea me flipas es que de verdad leggings o sea leggings sí o sí tenéis que compraros leggings negros porque esto es una maravilla o sea vas súper cómoda y es que te lo puedes poner con todo y luego yo me compré dos pantalones así de punto acampanados en H&M la verdad que H&M ha sido el sitio donde más he comprado durante el embarazo y ahora que están de rebajas pues seguro que encontréis un montón de cosas de la sección premamá que suele ser siempre más cara que la normal bastante bien de precio y bueno esto me lo compré también hace ya al principio principio del embarazo que son unos de punto o sea es un pantalón de punto de canalé en color beige este no es premamá pero bueno me cogí una talla más de la mía es decir una m si no recuerdo mal sí una m y luego estos que sí que son premamá que son nos dejé el link también el otro día en stories así que lo tendréis ahí en el destacados de embarazo que son también unos pantalones acampanados tipo punto de canalé negros y que sí que llevan la parte de arriba para la barriga quinta prenda los cardigans de punto como este que lo tengo también en khaki y lo tengo también en beige estos son de Cezanne pero bueno que en cualquier tienda podéis encontrar de este estilo yo esto sí que me cogí una talla o dos más o sea de hecho llevo la talla L en estos entonces os recomiendo que os cojáis pues que queden anchitos que a mí ya de por sí me gustan así pero bueno sobre todo para que vayáis amplias y no se os quede corto en exceso y os cubra como os digo si lleváis alguna camiseta o algún pantalón que a veces son muy bajos como el de Primark que os he enseñado de premamá y así por lo menos cubrís la zona del elástico para que no se vea y esto es maravilla la siguiente prenda para cuando no quieres ir ya con pantalón no con legging para mí han sido súper socorridos vestidos típicos que son entallados por debajo de la rodilla largo midi y de manga larga ejemplos de este tipo de vestidos pues serían este de básico jerez que cuando lo subía a stories os flipó la verdad es súper guay este no es premamá simplemente me cogí la talla más grande que había que es la SM si no recuerdo mal y queda súper súper bonito la verdad y luego estos que me cogí en H&M bueno este me lo regalaron mis padres por mi cumpleaños porque bueno yo lo había visto me había gustado un montón y fue el que me puse en Nochebuena canalé con el cuello así Perkins como festoneado y igual vale el largo es manga larga y por debajo de la rodilla todo entallado pero totalmente elástico y este sí que es de la sección premamá me gustó tanto que me lo pillé luego en rebajas que está ahora creo que a 8 euros en negro así que nada estos vestidos me parece que quedan súper guays con blazes con abrigos y que es que te lo plantas y ya está no te tienes que poner nada más otras dos cosas imprescindibles que me han salvado también este embarazo sujetadores yo desde yo creo que desde el segundo mes o desde que me enteré que estaba embarazada ya no me pude poner ningún sujetador mío ya no porque no me cerraran no me he crecido excesivamente el pecho pero sí que está más hinchado está más sensible cualquier roce cualquier contacto no podía entonces fui a Primark y me cogí este pack de tres sujetadores que además os lo enseñé tipo como deportivos son normales no son Primark ni nada no son de lactancia me refiero de algodón que van me cogí uno en gris uno en negro y el blanco que es el que llevo puesto esto es la parte cómoda o sea a mí esto me ha salvado no me puedo poner otra cosa medias me compré las del Primark de Primark pero aún así no me gustaron porque son mega tupidas no podías elegir la opacidad de la media que parecían ya prácticamente leggings y a mí no me gustan las medias así negras de hecho yo no llevo medias nunca las únicas medias que llevo son negras pero estas que son traslúcidas que se ve un poco la piel no utilizo medias de color carne ni nada no me gustan ya lo sabéis entonces en H&M como no H&M de Salvador encontré estas de Premama que de verdad las recomiendo infinito porque son mega cómodas vais la mar de de Augusto de verdad y tenéis para poder elegir la opacidad incluso también hay de color carne si soléis utilizar de color piel que yo me cogí de 40 de herniers que es un poquito más tupida y de 30 de herniers que es más fina llevan el refuerzo para la barriga que es que es una maravilla cuestan cada una 13 euros pero bueno tenía el 3x2 así que me cogí 3 packs de hecho el otro lo tengo abierto las medias de Premama de H&M gloria bendita vestidos amplios y así un poquito monos para poder ponerme con medias y ir más arreglada etcétera nada les voy a enseñar dos ejemplos que son los que he utilizado ahora más en el embarazo que son este de H&M que es más rollo sport porque es como tejido sudadera entonces es de manga larga de algodón y luego lleva la parte como de la falda así más de vuelo llevo mi talla normal la S así que esto luego me lo podré seguir poniendo cuando no esté embarazada sobre todo pues eso que sean anchos y cortitos pero anchos y luego este que me encanta que me compré en estas rebajas que es de esfera es un vestido normal y corriente me refiero al final la mayoría de vestidos que nos queremos poner de tiendas normales pues hay muchos que no vamos a poder porque la costura justo nos cae en la barriga porque tal pero tenéis que mirar la costura esta de aquí de la cintura si tienen no apriete y que luego tenga vuelo de cintura para abajo que es lo clave y este vestido es que me flipo o sea me encanta el cuello me encanta el estampado y ya os digo este si que me cogí la talla M una más de la que yo me habría cogido me encanta y la última prenda pero no menos importante de esta armada de cápsula que para mi es un básico imprescindible sabéis que soy una friki adicta a las blazers o sea tengo 50.000 blazers y cada vez que hay rebajas cada vez que voy a una tienda es como mis ojos van a las blazers o sea es que me vuelven loca en el embarazo también estoy utilizando muchísimas blazers y sobre todo que sean rollo corte masculino oversize de verdad aquí una blazer si no tenéis yo porque ya tenía atorpecientas pero si no tenéis podéis invertir en una y os va a valer no solamente para el embarazo sino para siempre forever and ever os enseño esta por ejemplo que es la que más me gusta en negro que tengo que es de Zara de las rebajas del año pasado uno o el otro y como veis es larga o sea que sean sobre todo la clave es que sean largas por debajo del culete que a mi es el corte que más me gusta que no sean las típicas entalladas que se marcan en la cintura que a mi es que esas personalmente no me gustan entonces no tengo ninguna de esas pero bueno para que lo tengáis en cuenta y luego pues eso que sean corte recto y esto me lo pongo infinito con camisetas básicas con vaqueros con leggings con vestidos es que te lo puedes poner con todo o sea una blazer es un millón un mundo de posibilidades así que para mi tener una blazer en negro o en gris o en azul marino o blanca que también me encantan pues es como fundamental y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración de utilidad que por lo menos os haya bueno pues dado ideas a lo mejor de donde poder encontrar ciertas prendas que a veces son un poco más complicadas o que no sabemos cómo vestirnos y al final tiramos siempre de chándal o de legging o lo que sea que el legging hoy es muy socorrido pero bueno que en definitiva que espero que os haya gustado que nada os mando un beso gigante que gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!